Cuando otros descansan, tú cambias el mundo. En los últimos 7 años se duplicó todo el conocimiento de la humanidad. Y es que cuando creas tecnología no te das cuenta, pero estás acelerando nuestra evolución. La última frontera de la humanidad es la inteligencia artificial. En alianza con Wildlife del Departamento de Estado de los Estados Unidos, hemos creado CEON, un curso de inteligencia artificial que te sumergirá en una historia impactante.